Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. En esta ocasión os presento una partida de Garry Kasparov contra Marjanovic, jugada en Malta en la Olimpiada de 1980. Es una defensa india de dama y en esta partida vamos a ver cómo Garry Kasparov protagoniza un excelentísimo baile de caballos y acaba con su oponente. La partida comenzó con d4, caballo f6, c4, e6, caballo f3, b6, g3, alfil b7, los dos van a desarrollar su alfil por fianchetto, alfil g2 y alfil e7 preparando los enroques cortos. Enroque corto, enroque corto. Aquí Garry Kasparov jugó la incisiva d5 pero también tenía la jugada, la línea caballo c3, caballo e4, dama c2, caballo por c3 y dama por c3. Pero como os digo, Kasparov optó por d5 incisivamente, e por d5 y ahora Kasparov juega caballo h4 dándole paso a su alfil. Ahora no pueden capturar evidentemente, sino este alfil caería. Si capturasen en c4, pues vemos como este alfil queda sin defensa. Por lo tanto, Marhanovic jugó c6, c por d5 de Kasparov y caballo por d5. Aquí Kasparov jugó a una casilla bien fuerte en este momento, caballo f5 atacando al alfil de casillas negras. Y Marhanovic jugó caballo c7, aunque también tenía, como ya se ha jugado en algunas partidas, alfil c5. Pero es una variante muy complicada porque después de e5 atacando al caballo, caballo e7 para intentar cambiar los caballos. Pero hay el sacrificio de extracción del rey y sacrificio del caballo, caballo por g7. Y ahora, después de rey por g7, tendría Kasparov la excelentísima b4 atacando al alfil, que aquí evidentemente no se podría ir porque estaría atacado por la dama. Y tendría que comer al peón de b4 y después de dama d4, jaque, el alfil caería recuperando la pieza sacrificada en g7. Y además, el rey se habría quedado sin su enroque. Así que después de caballo f5, el jugador negro jugó caballo c7, caballo c3 de Garry Kasparov, d5, e4 de Kasparov. Alfil f6, quitándolo de la amenaza del caballo. Y además amenazando al caballo de c3, que en un momento determinado puede quedarse este peón aislado. Kasparov captura en d5, e por d5, c por d5. Aquí Kasparov desarrolla otra pieza alfil f4. Y el negro hace caballo a6, el jugador negro, también desarrollando una pieza. Torre e1, Kasparov se apodera de la columna abierta. Y ahora el jugador negro juega dama d7, amenaza al caballo. Pero Kasparov juega alfil a6, aunque el alfil está sin defender. Ahora Kasparov está amenazando descubiertos hacia la dama, por ejemplo, con caballo h6 jaque. Y la dama estaría capturada. Por eso el jugador negro decide retirar el caballo a h6, perdón, a h8. Y ahora Garry Kasparov comienza con su baile de caballos. Empieza el caballo de c3, caballo e4. Mirad que parece que está atacado por el peón, pero realmente no se lo puede comer. Puesto que la dama estaría en captura otra vez. O sea, si se comen al caballo, pierden la dama. La dama también sigue estando amenazada por un descubierto de caballo que puede crear temas tácticos. Con el salto de caballo también están amenazando al alfil y amenazan con destruir el enroque. Además de amenazar a la dama y de quedarse con la pareja de alfiles. Por lo tanto, el jugador negro juega alfil por b2. Ahora está amenazando a la torre de a1. Y Kasparov no la retira, sino que hace alfil g5. Y el jugador que llevaba las negras juega dama c6. Quitándola de la amenaza del alfil que está parapetado en h3. Si, por ejemplo, en vez de hacer esa jugada hicieran caballo d6 para cubrirse también del ataque, podría sobrevenir caballo d6. Estarían tocando al peón de f7, los dos caballos, además con múltiples amenazas. Ahora vemos que ha salido también el caballo, además de tocar en f7. Están tocando con torre y alfil al caballo de e6 y amenazan con sacrificios en e6 de torre. Y aunque lo defiendan, torre a c5, digo, caballo a c5, ¿vale? Apoyando al caballo, seguiría también torre por e6, sacrificando la torre. Y si f por e6, dama c2, amenazan mate en h6 y amenazan al alfil con innumerables amenazas. Y si caballo por e6, podría seguir dama h5 amenazando el mate, también tocando en el punto f7, ahora con dos caballos y con la dama. H6 podría seguir y caballo d por f7, jaque, torre por f7 y caballo por f7 con gran ventaja. Pero vamos a volver a la posición donde Marjanovil hace dama c6. Como ya hemos visto, caballo e6 no lleva a ninguna posición favorable a las negras. Y dama c6, Kasparov le respondió con caballo e7, atacando a la dama, que se fue a dama f6, apoyando al alfil, que está amenazando a la torre blanca. Pero aquí Kasparov comienza con su baile de caballos y hace caballo por h7, buenísima jugada, está amenazando a la dama negra. No sirve rey por h7, puesto que dama h5, jaque, las negras tendrían que entregar la dama, aparte de innumerables amenazas. En vez de capturar con el alfil la dama de alfil f5, jaque, rey h8 y un mate inminente se acercaría. Por eso no capturan el caballo y lo que hace Marjanovil es hacer dama d4, intentando cambiar la dama de Kasparov. Pero claro, evidentemente Kasparov aquí tiene un grandísimo ataque y no va a entrar en el juego de su oponente. E hizo dama h5 amenazando mates por todos lados. Si ahora, por ejemplo, alfil por f1 para cogerse la torre, pues sencillamente caballo por f8, jaque mate. Esta casilla, bueno, esta no, esta lo está controlando toda la columna la dama y esta casilla, quería decir, la está controlando el caballo desde e7, por lo tanto, esta torre incomible, precisamente por la amenaza, vemos como los dos caballos están siendo los protagonistas de este espectacular baile. Y si g6 atacando a la dama, pues sencillamente dama h4 sigue con todas sus amenazas. Aquí el jugador negro abandonó después de hacer alfil por f1, por a1, perdón, el jugador negro, el gran maestro Marjanovic, abandonó, puesto que le venía un mate en 3 con caballo f6, jaque, rey g7, dama h6, vemos que está apoyada por el alfil, jaque, puesto que hay dos mates aquí, este en el cual la dama entra a h6, jaque, sacrifican un caballo, rey por f6 y alfil g5, jaque mate, o también tendrían para rematar con el baile de caballos, sacrificio de caballo, caballo f5, jaque, vemos que el caballo se sacrifica para dar el jaque mate a la dama, ahora aquí no puede venir porque la tiene controlada el otro caballo desde f6, la columna la tiene controlada la dama, única g por f5 y la dama finalizaría con un jaque mate en h6. Bien amigos, espero que os haya gustado este gran vídeo de Garry Kasparov en esta partida, si os ha gustado hacer un me gusta, dejarme un comentario, suscribiros si pasáis por aquí, no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo para todos amigos.